Muy buenas Cripto Inversores, disculpad que, bueno, me he retrasado un minuto, un segundín. ¿Cómo estáis? ¿Se me oye bien? ¿Se escucha todo correctamente? Si me podéis decir, por favor. Vale, un segundín acabo de configurar. Se me ha hecho un poco tarde porque estuve cenando. Ahora, así dejamos unos segundos para que se vaya conectando la gente también. Un segundín. Hoy vamos a comentar bastantes cosas, además algunas muy importantes. Un segundín, ahora comenzamos. Un segundo. Ahí está. Vale, perfecto. Muy buenas Pablo, gracias. ¿Cómo estáis? Vamos a comentar. Venga, comenzamos. Hoy tenía preparado. Bueno, vamos a comentar al principio noticias sencillas, como siempre, para ir calentando. Quería comentar sobre todo el tema de la entrevista de Charles Haskinson. Porque ya sabéis que, bueno, hice un vídeo, una entrevista de cinco horas, muy larga. Ha dado información interesante. La comentaremos. Vamos a comentar el proyecto ADAX. Me habéis estado preguntando bastantes. Es un nuevo proyecto que va a salir, bueno, un exchange nuevo. Vamos a verlo. Vamos a analizarlo. Voy a dar mi propia opinión. ¿Qué opino de ese proyecto? Vamos a analizar también los mercados. El precio de ADA, de Bitcoin, como siempre, como cada semana. ¿Qué más tenía preparado? World Mobile. Vamos a comentar World Mobile. Porque ya sabéis que estamos en proceso de la creación de la World. Y hacer el proceso de conocer a su cliente. Ha habido problemas, pero bueno, el equipo de World Mobile lo ha resuelto muy bien. Porque tuvieron problemas con el proveedor de KUC, de Know Your Customer. Y bueno, yo sé que estuvieron trabajando los pobres durante toda la noche. Apenas durmieron. Y creo que, bueno, lo han sacado muy bien. El problema. Y bueno, espero que ya después de esto puedan descansar un poco. Porque, bueno, habrán sudado lo suyo también. ¿Y qué más teníamos preparado? Bueno, ahora iremos viendo. Iremos comentando. Y bueno, pues también quería dar las gracias, antes de empezar, a los compañeros que se han unido al canal como miembros del canal. Es David Blanchet, Oscar Escobar, Quique Tauja, Gonzalo Castro, Lee Loxque, Cristian Cañellas, Juan López y Juan Pedreño. Bueno, muchísimas gracias por aportar vuestro granito de arena al canal. Como sabéis, todas las ganancias del canal las estoy reinvirtiendo en mejorarlo, en profesionalizarlo. Y os quería enseñar, bueno, la primera mejora. No he podido implementarla en este vídeo. Lo quería hacer ya. Pero no pude por el tema de la iluminación. Así que tuve que comprar una iluminación nueva y llegar a la semana que viene. Y bueno, es la capa de invisibilidad de Harry Potter. Como veis, lo quise poner ahora. Pero bueno, ya os digo. Como veis, se ve como pixelado por el tema de la luz. Y hace falta una luz buena. Y si la pongo la capa, pues se verá fatal. Y bueno, pues dije, lo dejo para la semana que viene o para el próximo vídeo. Ya cuando tenga una luz decente también. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, cada semana, en cada directo, iremos dando las gracias a los compañeros que aportan su granito de arena. Para ir mejorando el canal. Ya sabéis, tengo pendiente un micro nuevo. Que sea un micro bueno. También quiero comprar una webcam buena. Y bueno, poco a poco iremos mejorando el canal. Profesionalizándolo. A ver quién estamos. Aquí. Miki. Hola a todos. Hola Miki. Rubén. Cryptos. Muy buenas. Enrique Cervantes. Muy buenas. Adán. Bienvenido. También Adán. Los más fieles seguidores. Vale. Pues vamos a comenzar con noticias suaves. La semana pasada se me olvidó comentar esta noticia. La tuve. La tuve apuntada. Y era el exchange Bitru. Bueno. Que ha delegado. Sus hadas a un stake pool de la comunidad. Y bueno. Esto es muy interesante. Porque ayuda a la descentralización. Ha delegado a un pool que no es suyo propio. Porque ya sabéis por ejemplo Binance, Etoro. Todos estos brokers tienen sus propios stake pools. Y al poner los ADA que tienen. Centraliza muchísimo. De hecho Binance es el tenedor más grande de ADA que hay ahora mismo. Y creo que abarca el 12% de todos los ADA que hay. Y lo está centralizando bastante. Y bueno. Hay cierta incomodidad con Binance. De que lo tenga todo tan centralizado. Y bueno. Por eso yo no me gusta utilizar Binance. Porque ya tiene muchas hadas. Como sabéis uso Kraken. Y bueno. Binance no me gusta por el tema este de la centralización. Y bueno. También quería echar un vistazo. Como veis. Ha delegado al pool ILOVE. Como veis el del corazón. Y bueno. Como sabéis. Hay una herramienta para mirar los pools. Como son y etc. Y fijaros pues. Se ve que este broker. No tiene tampoco muchísimos ADA. Delegaron a un pool. Y bueno. Yo entiendo que es este. De la época 269. El salto que pegó. Que fue de 4 millones a 5 millones. Bueno. Habrán delegado un millón de ADA aproximadamente. Bueno. Es una cantidad respetable. Fijaros. El pool también es fuerte. Tiene 705 mil de pledge. Es decir. Si lo vendiese. Valdría un millón de dólares. Y bueno. No es por hacer publicidad a pool. Pero bueno. Simplemente os quería enseñar. A qué pool delegaron. Y era para. Hacer seguimiento un poquito. Hacer un seguimiento. Cómo está ese pool. Como veis. Bueno. No está saturado. Es un pool pequeño. La verdad. Es un pool pequeño. Con un pledge grande. Y ya está. Pero bueno. Y se ve que bueno. Ha subido bastante. Después de la noticia. También. Porque obviamente les ha servido como publicidad. Bueno. Segundo punto. Vamos a pasar. Aquí está. Lo de Alonso. Hoy comentaron. Que bueno. Ya Alonso Blue. Han lanzado la 2.0. De la Testnet. También han anunciado Cardano de junio. Cardano 360 del mes de junio. Lo van a hacer a final de mes. Como siempre habrá video resumen. Y supongo que ya tendrán que actualizar. Porque ya se tiene que estar acercando la fase de Cardano White. Oye. Alonso White. Disculpad. Y bueno. Parece que todo está marchando muy bien. Con paso firme. Poco a poco. Y tiene muy buena pinta. Espero que siga todo así. Igual de bien. Y bueno. Tengamos. Tengamos smart contracts. Cuando. Cuando está previsto. Que no. No se demore más. A ver. Que más. Estamos. Manuel Fernández. Muy buenas noches. Juan Izquierda. Buenas noches también. Toño. Buenas noches. Nos estamos uniendo. Vale. Vale. Quería comentar Coty. Coty. El CEO. Ha subido un video. También. Y dijo algo muy interesante. Ya sabéis. Coty. Cardano compró parte de Coty. Para desarrollar las soluciones de pago para Cardano. Y el CEO de Coty comentó que en dos o tres semanas tendrá noticias muy importantes sobre Cardano. Estuve reunido con Charles Haskinson recientemente y comentaron y bueno. En dos semanas tendremos noticias. Espero que sea bueno algo de soluciones de pagos, etc. Algo. Ya sabéis. Por el. Más o menos con este tema relacionado. También Coty van a lanzar, comentaron, lanzarán su cuenta bancaria y una tarjeta de débito. Estoy pensando también si lanzan una cuenta bancaria. Creo que bueno. Voy a mirar, a ver las condiciones y todo eso. Y creo que me pasaré a Coty también a abrirme una cuenta. Yo supongo que será una especie de como es ahora TransferWise o Revolut. Este tipo de bancos digitales. Pues yo supongo que Coty será algo así parecido en el futuro. Algo que tenga cuentas bancarias y servicios financieros. Digamos como una especie de banco digital. Pero bueno, de blockchain. Sería como la nueva generación. Nico Flash, buenas noches. Te veo todas las viernes. Muchísimas gracias Nico. Vamos a comentar más noticias. Ah, vale. Y os quería también, bueno, comentar. Si tenéis cualquier duda de Word Mobile, ahora que estamos en proceso de verificar la información, ya se aproxima la compra del token. Si tenéis cualquier duda me podéis preguntar. Lo podemos comentar sin problema aquí. Ahora que estamos, estamos reunidos. Porque sé que hubo problemas. Aquí está. Sí, con Word Mobile, ya sabéis, se lanzó la creación de la Vault y rellenar los datos. Y al final, el proveedor, que era el encargado, digamos, de recopilar la data, los documentos y procesarlos con inteligencia artificial, pues ha fallado estrepitosamente. Y les han causado un marrón importante al equipo de Word Mobile. Y yo estuve en contacto con el equipo técnico. Conozco, bueno, personalmente a Antonio y a Javi. Que, bueno, están aquí en Barcelona, del equipo técnico. Y sé que, bueno, apenas durmieron. Creo que llevan varias noches sin apenas dormir. Y han pasado muy mal, digamos, porque, bueno, han sido un problema muy gordo. Pero, bueno, me tranquiliza también ver que han resuelto muy bien el problema. No lo han dejado, digamos, tirado. Se han comprometido. Lo han luchado. Y me ha tranquilizado mucho invertir en un proyecto así, con un equipo que se involucra tanto. Y, bueno, lo dan todo. Como veis, se sacrifican por los demás. Y me da cierta, bueno, me da muchísima tranquilidad saber que hay un equipo así detrás de Word Mobile. A pesar del, bueno, de este imprevisto que tuvieron. Y lo han sacado muy bien adelante. También vamos a tener un segundo tutorial. Supongo que pronto. Debería de ser en los próximos días. La siguiente fase, digamos, ¿qué hay que hacer ahora? Ya la gente que ha creado la World y han subido los datos. Ahora será el proceso de la compra del token. Vamos a comentar. Todavía no tengo la información. Pero, bueno, será sobre ya el tema de cómo comprarlo. Las wallets, las staking rewards. Cómo funcionarán, supongo. Todavía no tengo la información, os digo. Pero será un video tutorial muy interesante. El primero creo que, bueno, fue un poco más espeso, más aburrido. El segundo ya, como es más del token, seguro que os gustará más. Y habrá información muy interesante también. Vale. Lord Byron, saludos desde Mallorca. Muchas gracias, Lord Byron. Martín, buenas, desde Argentina. Emilio, hola a todos. Matiwan, ¿cómo estás? Como viste la entrevista de Charles, la que duró cinco horas. Ahora la vamos a comentar. Si os soy sincero, bueno, lo vi en varias partes a trozos. Es muy larga. Ya sabéis, son tres películas prácticamente. Ahora la comentaremos. Hay algunos detalles que, bueno, quiero destacarlos. O los otros son más técnicos. Y, bueno, si quieres, si cambias de pool al hacer staking, tienes que abonar dos hadas de nuevo. Vale. Juan pregunta si tenemos que abonar dos hadas de nuevo. No, Juan. Los hadas que pones como fianza es cuando la wallet es de nueva creación. Y, digamos, para ponerla en la blockchain, para que se validen las transacciones, tienes que dejar un depósito de dos hadas. Y, bueno, ya si la wallet está delegada y cambies de pool, no tienes que dar dos hadas nunca más. De hecho, estos dos hadas los puedes recuperar dejando de delegar la wallet. De hecho, bueno, en el canal tengo un vídeo que lo comento, o cómo hacerlo. Porque, bueno, sé que en Dédalus no hay un botón y hay un pequeño truco a través de hacerlo a través de Heroi. Pero, bueno, al final son dos hadas que tampoco es muchísimo. Bueno, al menos por ahora. Vale, Miki comenta comportamiento ejemplar de Antonio y su equipo. Son unos cracks. Pues sí, yo lo estuve siguiendo y la verdad es que no me hubiese gustado estar en su pellejo. Porque lo tienen que haber pasado bastante mal. Criptomacro. Muy buenas, Joan. ¿Qué tal? Criptomacro, el canal amigo. Si queréis echar un vistazo al canal de Joan, muy interesante también. Trata temas de criptomonedas. No se centra solo en Cardano, pero es un canal muy interesante de criptomonedas. David Romero, desde Murcia. Muy buenas, David. Vale, pues vamos a comentar la entrevista de Charles. Como sabéis, bueno, cinco horas. Lo vi a trozos. Y bueno, quería destacar temas interesantes. Comentaron el tema de Etiopía. Nada que sea algo súper nuevo. Comentaron que habrá, bueno, 20 millones de usuarios nuevos en los próximos 24 meses. Esto ya, bueno, en cierta medida se sabía. Pero es interesante saberlo. Comentaron muy, muy interesante. El tema de Salvador. Charles, lo tengo apuntado. Estoy mirando abajo porque lo tengo apuntado. Charles comentó que conocen al hermano de Bukele. Al hermano del presidente de El Salvador. Y que harán en los próximos meses una visita al país para hablar con el presidente. Una visita de estado. Como os comentaba en el video anterior, yo intuyo, además, bueno, no quiero comentar nada. Pero sé que, bueno, que es muy probable que Cardano se implemente en El Salvador. Y además, no solo Cardano. Veremos a ver también. Puede que haya más sorpresas. Y bueno, todavía no puedo comentar nada más. Y compañeros, si me podrías dar al like, por favor. Ya sabéis que no me gusta pedir, pero ayudo al canal para que avisen a los compañeros. Porque ya sabéis que YouTube no avisa apenas a nadie. A no ser que haya bastantes likes. Porque veo que estamos poquitos por ahora. No sé si lo conocíais, la opinión de quién es Satoshi Nakamoto. La opinión de Charles Haskinson, digamos. Y Charles comenta que Satoshi Nakamoto es Adam Black, en su opinión. Este señor. Así que, ya sabéis. Hay bastantes rumores de, bueno, si es él, si son otras personas. Esto, recuerdo, lo comentó Charles por primera vez en sus vídeos, en los streamings que hace. Para responder a las preguntas. Y bueno, él le había comentado que también sospecha que era Adam Black. Hace unos meses, no recuerdo si era hace tres meses. Creo que fue en marzo que lo comentó. Que él sospecha y tiene, bueno. Su opinión es que es Adam Black, Satoshi Nakamoto. Hablaron también de Elon Musk. El tema de que, bueno. De invertir en Cardano. Que Tesla se estaba planteando invertir en más criptomonedas. Aparte de Bitcoin. Y que la favorita tendría que ser, bueno. Los argumentos que da Tesla para no comprar Bitcoin. Bueno, este tema ya también lo habíamos comentado. El tema de que dejaron de utilizar los Bitcoin. De aceptarlos. Dieron el argumento de ecología, consumo eléctrico, etc. Y bueno, volvieron a sacar el tema de que Cardano. Es la criptomoneda, digamos, más eficiente energéticamente. Y si Tesla se plantea estos, digamos, estos valores de eficiencia energética, etc. Pues debería de invertir y, bueno, tener en cuenta a Cardano también. Pero bueno, tampoco fue nada nuevo. También hablaron de Jack Dorsey y el tema de Bitcoin. Ya sabéis que Jack Dorsey es como un maximalista de Bitcoin. Él, además, creo que no entiende. A mí me sorprende que gente así, digamos, tan empresaria con inteligente y, digamos, no pasen de un... Se quedan atascados en puntos tan básicos. De decir que, bueno, de Proof of Work es el protocolo más seguro. Y ni siquiera se plantea a ver lo que es Proof of Stake. Y se quede siendo una especie de maximalista del Bitcoin. No sé, a mí me sorprende mucho que, bueno, que cueste tanto abrir, digamos, un poco el abanico y ver otras cosas. No quedarse en ese blockchain de primera generación tan lento, tan caro, tan gastón energéticamente hablando. Tan ineficiente, no sé. No sé cómo, por qué les cuesta tanto... Es que no digo solo de Cardano, de mirar solo a Cardano, sino un poco el ecosistema de que hay más allá del Bitcoin. Es un poco, bueno, me sorprende un poco. Vale, un segundín. Voy a quitar aquí un filtro. Aquí está. Y vamos a ver el chat. ¿Cómo estáis? Vale, John comenta. Yo he terminado hoy la entrevista, pero es súper interesante. Ah, vale, sí, de Charles Huxington, te refiero. Sí. Sí, había que verla con palomitas porque, bueno, está súper larga. Vale, Emilio. He comprado tokens de ADAX. La visualización de los tokens en Dédalus es demasiado básica. Bueno, más que básica, muy fea. Emilio. La van a cambiar. No te preocupes que en el futuro la... Ahora con Alonso van a cambiar cómo se ve, digamos, la arquitectura, todo. Va a ser más bonito. Además, ahora vamos a comentar de ADAX. Voy a dar mi opinión personal sobre el proyecto. Te va a interesar también. Vale, Michael. ¿Y la salida de World Mobile Token? ¿Cuándo? Pues, si te refieres a Exchange, pues no hay información. A cotizar al mercado, no. No sé. ¿Y la venta será la semana que viene, supongo? Sí. Debería de ser. Vale, Matt Yuan. Gracias por el like, Matt. Matt Yuan. Vale, Matt comenta. Lo que pasa es que los maximalistas de Bitcoin tienen tiempo en esta dinámica y les cuesta mucho aceptar el cambio. No sé. Y yo además, el video este último que hice, hablando del Bitcoin, además me hizo gracia, saltaron como dos comentarios curiosos y eran como, yo no sé si son de Bitcoin o de otra criptomoneda. Y estaban diciendo que Cardano es una pirámide sin proyecto, que bueno, que invertimos en Cardano porque no nos informamos. Y yo dije, madre mía, yo no sé de dónde sale para decir estas cosas. ¿Qué información ven? Es que me sorprendí mucho. Ah, vale. De Jack Dorsey. A ver. Sí, hablaron de protocolos de Proof of Stake y Proof of Work sobre Jack Dorsey. Porque Jack Dorsey, bueno, él comentó que Proof of Work es más seguro que Proof of Stake. Y bueno, Charles comentó que no hay, que es comparar, no sé, dos cosas diferentes. Y no hay base para comparar cuál es más seguro. No hay evidencia que Proof of Work sea más seguro que Proof of Stake o Proof of Stake sea más seguro que Proof of Work. Son protocolos diferentes y son seguros, ambos. ¿Y cuáles más? Pues, sinceramente no lo sé. Hay un debate ahí, por eso. Vale, también, a ver, quería comentar más temas que trataron. Trataron un montón de temas. Trataron temas filosóficos. ¿Qué más? Bueno, luego conceptos básicos que es Blockchain, que es Cardano. Cardano versus Bitcoin versus Ethereum. Los problemas del Bitcoin. Hablaron sobre Ergo. También, no sé si queréis que haga un video de resumen. O mejor verlo, no sé, con subtítulos para vosotros. Pero es que ha sido una conversación muy, muy diversa. Y han tratado tantísimos temas. Ya es videojuegos, de setas, sobre Vitalik, Cardano versus Polkadot. Muchísimos temas. Es que cinco horas dan para mucho. Y, bueno, pues, os he destacado así curiosidades, digamos. Que, bueno, también tampoco han dicho nada, digamos, especialmente relevante para la actualidad. Han sido temas muy profundos, técnicos, muy interesantes para la comprensión, digamos, técnica de cosas, digamos, más profundas. Pero a nivel así de comentarlo hoy, digamos, de actualidad, no ha dado para mucho. Pero la entrevista es súper interesante. Sí, para aprenderlo sobre Blockchain, para aprender conceptos más teóricos, ya más profundos, vale su peso en oro. Vale, a ver, ¿cómo está? Vale, Matt, Joan comenta. Si tuvieras que escoger entre ADA y World Mobile Token, ¿cuál te quedarías? Pues, una pregunta muy complicada. Sinceramente, si fuese vida o muerte y me pusiera una pistola en la cabeza, escogería, pues, ADA. Porque ADA ya es un proyecto, digamos, que está rodando, consolidado con un equipo científico. Y, bueno. World Mobile, ya sabéis, es un proyecto nuevo. Está lanzándose ahora. Tiene muchísimo potencial. Es un proyecto súper sólido. Pero ADA tiene más rodadura. Es, digamos, más... Tiene menos riesgo, ADA. World Mobile Token, al ser nuevo, tiene más riesgo implícito. Porque, además, el proyecto, aunque es muy bueno, parece muy sólido, pero todavía no ha empezado. Tendremos que ver... Tendremos que ver. Pero yo, además, ya sabéis, yo era 100% en... En Cardano. De hecho, bueno, sigo estando 100% en Cardano. Y World Mobile Token va a ser el primer token que... Que voy a, digamos, a diversificar. Es un proyecto que veo... Es súper serio. Con muchísimo, muchísimo potencial a largo plazo. Es un proyecto perfecto para los que queréis invertir a medio y largo plazo. Y tiene un equipazo detrás con muchísima experiencia. Que vienen de empresas muy fuertes. Y, bueno, si no tienen éxito ellos, es que ya no sé quién podría tener éxito para resolver el problema de conectar a la gente no conectada. ¿Qué es lo que se ha hecho en Cardano? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cardano? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cardano? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cardano? Pero la gente que va aprendiendo a hacer proyecto y llega... Se convierte en... Sí, bueno, ya sabéis, hay mucho odio en el ecosistema de Ethereum a Charles Haskinson. Porque, bueno, dejó el proyecto. El ecosistema, digamos, de Ethereum es bastante tóxico respecto a Cardano. Los Bitcoins son tóxicos con todos. Son gente, bueno, muy fanática, muy cerrada de mente. Los maximalistas de Bitcoin. No entienden otra cosa. No entienden que algo puede ser mejor que Bitcoin. No lo comprenden. Y, bueno, y el resto ya... Temas que estén fuera de Ethereum y Bitcoin. Yo creo que son gente ya más abierta, que miran más proyectos, investigan, leen. Se interesan más. No sé, lo veo así. Vale, Juan Abad. ¿Cómo ves Addax? Vale, pues comentemos sobre Addax. Porque ya veo que, bueno, estáis muy interesados. Y yo también quería hacer un vídeo específico de Addax. Pero, bueno, os digo, la verdad, todavía no he investigado 100% súper profundo sobre el proyecto. Pero lo suficiente para dar mi opinión. Estuve mirándolo. Y, bueno, os digo, lo primero que me ha sorprendido es el equipo. Porque, bueno, son... La mitad son compatriotas míos. Son de Lituania. Empecé a ver y dije, ostras, el CMO es de Lituania. Ya, bueno, por el apellido. Lo reconocí. Y luego empecé a mirar más abajo y dije, ostras, otro de Lituania. Y luego otro. Y la chica es de Lituania también. Y el Growth Specialist también de Lituania. Y empecé a mirar y, bueno, son... La mayoría son de Lituania. Pero vamos a ver porque, bueno, por ello no es que empiece a tirar flores aquí al proyecto. Estuve mirando los perfiles en LinkedIn de ellos. Vamos a ver alguno. El Timo Tripler, por ejemplo. He visto que son gente que ha emprendedora. Han hecho proyectos. Qué bueno. Además, muchos están haciendo como multitasking. Están en varios proyectos a la vez. Un segundo que carga muy lento por el tema de streaming en LinkedIn. Va un poco lento, disculpad. Vale, aquí está. Aquí tenemos... Este es el CEO. Y si os fijáis, estuve mirando su perfil. Tiene experiencia en muchas empresas. Como veis, y bueno, fijaros, ha estado de CEO de BlogSmart Europe cuatro años. Es decir, pues tienes experiencia como CEO. En actualidad está trabajando, además de Adapro, Adax Pro. Está en Business Development como Salamantex. Lleva seis meses en esta empresa. Es decir, está trabajando en los dos proyectos a la vez. Además, fijaros, aquí. Esto no me he fijado. En esto está en tres proyectos a la vez. Sí, yo. También estuve mirando Dovidas, el compañero. Está también en varios proyectos involucrado. Sobre todo, mire el CTO. El CTO es de Pakistán. Tiene experiencia también. Va muy lento. Pero bueno, os digo. Arturas es temporal. Está con un contrato temporal. Es decir, si no marcha el proyecto, se irá del equipo. Y bueno, como veis, el equipo es este. Estuve mirando el Telegram, cotillando un poco. Tienen Telegram, me gusta. Además, vi que estaban activamente respondiendo los miembros del equipo. Es muy positivo. Porque ya sabéis que en SandySwap era algo que yo echaba de menos, personalmente. Y en el Telegram, bueno, lo que no me gustó es que todo el mundo habla de... Bueno, también supongo que es por el tema de que están lanzando el token. Pero la comunidad se ve muy... Que están, digamos, a ver si ganan dinero rápido con esto. No es, digamos... No sé si se me ve bien. A ver. Creo que no está cargando muy bien. A ver si carga. Vale. Y bueno, pues os comentaba. La comunidad está muy centrada en el token, en el precio, en especular. Bueno, esto es un punto negativo. Pero bueno, es algo que, bueno, los exchanges lo tienen todos. También, ¿qué más destacar? Estuve mirando el whitepaper. A ver si lo abrimos. Vamos a abrirlo. Van a tener 100 millones de tokens, supply limitado. Ya sabéis que, bueno, esto siempre me gusta. Que tenga un supply fijo. Bueno, el roadmap es el típico, ¿no? Ahora hacen todo. Cuando salgan contratos inteligentes ya empezarán a funcionar. Bueno. Lo típico, ¿no? Y luego ya, pues, harán más cosas. Distribución. 40%. Se va al público. Venta privada, 25%. Liquidez, 10. Stay kinky. Bueno, la plataforma, esto me llamó la atención porque es algo que no lo he visto en otros decks. Es, bueno, la interfaz, digamos, cómo se ve todo. Parece muy visual, simple. Entonces, bueno, se ve agradable la vista. ¿Qué más? Además, vi que había errores. Bueno, además, en Telegram vi que habían comentado que tenían errores. Al escribir con... Porque es un token nativo de Cardano, por lo que comentaron. Y habían puesto, creo que era una migración o algo de eso que iban a hacer. Había como un error, una rata. Vale. Otro. El 0,3% de comisión de swap. JSwap, como sabéis, tendrá 0,25%. Será más barato JSwap que ADAX. Esto puede ser, bueno, una diferencia muy pequeña, pero si en el futuro quieran hacer trading algorítmico y hacer muchísimas transacciones por un gran volumen de transacciones, estas pequeñas diferencias de comisiones se notan. No sé si podrá reducirse o no la comisión en el futuro. Pero bueno, por ahora, fijaros que es más caro que JSwap. Una chispita, pero más caro. Y bueno, el resto, pues, lo típico, ¿no? Introducción, etc. Y bueno, pues ahora os comento mi opinión. Segundo. Segundo. Vale. Pues, me podéis comentar si me veis bien, porque me está comentando YouTube que, bueno, que no carga muy bien. No sé si me estoy quedando atascado. Bueno, creo que se ve bien. Vale, pues, mi opinión personal sobre ADAX. ¿Qué opino? Pues, yo por lo que estoy viendo, es un exchange más que, al igual que JSwap, que, bueno, al igual que será SandySwap, que será... Yo quizás mi favorito por ahora, así sin indagar mucho más, es el Minswap, que es de unos chicos vietnamitas. Por lo que miré, no sé, es el que más me llamó la atención ahora mismo. Pero al final, fijaros, estos exchanges, no sabemos, el éxito vendrá del efecto de la red, del network effect, como se llama. Y el que consiga mayor liquidez, digamos, el mayor volumen de usuarios al principio, que aporten liquidez y consiga hacer volúmenes de trading, creará, digamos, el efecto de red y serán los proyectos que tengan éxito. Yo personalmente opino que, bueno, de estos decks, uno de ellos tendrá mucho éxito y quizás habrá unos segundos que tendrá menos éxito, se utilizará. Y el resto ya creo que, bueno, serán muy minoritarios y otros desaparecerán. Bueno, si queréis, bueno, ahora mi opinión personal sobre, bueno, cómo invertiría yo, cómo afrontaría los decks. Como sabéis, yo no invierto en los decks, en los tokens. Si queréis invertir a corto plazo y jugar, es mi opinión personal, es como lo haría yo, digamos, jugar con la salida en el mercado, pues, allá vosotros. Será como una apuesta, ¿no? A ver si sube o baja, etcétera. Pero yo personalmente, ¿cómo afrontaría si quiero invertir en un decks a largo plazo? Yo al final lo que haría es tomar, por ejemplo, no sé, un presupuesto que tengáis, no sé, mil dólares o, no sé, incluso cien, por ejemplo. Decís, vale, quiero invertir cien en un decks, que, bueno, a largo plazo. Pues yo lo que haría es, tomaría, no sé cuántos decks habrá, digamos, así que tengan una comunidad grande. Cinco. Digamos, tomas Addax, SandySwap, Iiswap, MinSwap, Cardax, también creo que habrá otro. No sé, pues, los que haya. Y lo divides por igual. Es como lo haría yo. Por ejemplo, hay cinco proyectos, ¿no? Tengo mil dólares. Le pondría 200 a cada uno. Y al final, el que tenga éxito, se va a multiplicar tantas veces que os va a compensar las pérdidas de todos los que fracasen. En los próximos cinco años, etcétera, ¿vale? Yo digo de largo plazo, para invertir a largo plazo. Es decir, tomaría la mentalidad de cómo invierten los Venture Capitals a las startups. Porque estos son startups, al fin y al cabo. Y los que invierten en startups también saben que de 10, una tendrá éxito y el resto van a quebrar. Y esa una que tenga éxito va a ganar tanto dinero que va a compensar las pérdidas de las nueve que, digamos, recuperarán el dinero que se perdió con las nueve que fracasaron. Pues yo personalmente afrontaría así el problema con los decks. Porque, bueno, al final todos resuelven el mismo problema. Y no sabemos cuál será el que más, digamos, efecto de red va a conseguir en la blockchain de Cardano. Cuál se va a utilizar más. Porque, bueno, ahora ya sabéis. Hoy parece que es uno, mañana parecerá que es otro. Y, bueno, además fijaros en el ciclo anterior, los brokers normales que hubo. ¿Alguien se acuerda de Poloniex? Poloniex fue uno de los brokers más grandes que hubo en esa época, en el ciclo de 2017 y antes. Y ahora fijaros, ha quedado Binance, Coinbase y Kraken. Han quedado tres principales. El resto son minoritarios. Pues con esto va a pasar lo mismo. Habrá unos que serán peces gordos y otros serán muy pequeños y otros van a quebrar. ¿Qué opináis? Igual, a largo plazo podéis, no sé, si hay alguno que os gusta o... Ya os digo, al final es decisión vuestra. Yo solo os cuento cómo afrontaría yo el problema con los decks. Cómo invertiría yo a largo plazo. Vale. Vale, Crypto Macro comenta, sí. Sí, además el portátil que tengo a veces se me sobrecarga, sí. No es el peor portátil, pero tampoco es el mejor. Tendré que comprarme uno más potente. Vale, Juan. Como buscando un unicornio. Pues sí. Es que al final, y fijaros, no hay... La barrera de entrada al final será un... El network effect. Porque luego al final... Ahora ninguno lo tiene. Porque ninguno está operando. Son tokens que se lanzan y hacen marketing y prometen cosas. Pero al final... El que va a tener éxito no lo sabemos. Y además, es relativamente sencillo. Si lo comparamos con otros proyectos, es relativamente sencillo crear un proyecto así de decks. Si lo comparamos, por ejemplo, con algo como Word Mobile, ¿no? Que es algo súper complicado, súper complejo. Y las barreras de entrada son enormes. Vale, Crypto Macro. Comparte tu opinión, aunque pienso que en el próximo ciclo veremos fusiones entre proyectos para generar más efectos de red. Pues podría ser, también. Sí. Esperemos, a ver, porque esto de DeFi va a ser muy curioso. Está naciendo todo y... Y ya ves lo rápido que cambia. ¿Cuánto nos queda? Uf. Pues casi estoy por dejar el documento del Foro Económico Mundial. Creo que haré un vídeo aparte. ¿Qué opináis? Así lo vemos. Porque tenemos para rato, para comentarlo, 15 minutos más. Y no quiero que... Bueno, ya llevamos casi... Casi 45 minutos y se nos va a echar el tiempo encima. Quería ver los precios. Haré un vídeo aparte de... Sobre Foro Económico Mundial. Me pondré... Mañana, que es sábado. Me pondré... Hacer un vídeo y lo podréis ver. Vamos a ver un poco los mercados. ¿Cómo están? Como veis, estuvimos en el canal siguiendo. Y parecía que iba a romper la barrera de los 40.000. Momentáneamente. Y al final, fijaros, se ha dado la vuelta. Y no cambia nada. Seguimos igual que la semana pasada. El rango sigue intacto. Y fijaros. Sigue el mismo escenario. No descarto que ahora puede pinchar 30.000. Y lo mismo que la semana pasada. No cambia nada. Y seguimos esperando. Yo creo que hasta... Viene entrado julio. No habrá sorpresas. Además... Ya os digo. Es que sería muy probable... Que baje a pinchar... Y sacar los top loss... De la gente que hay por aquí... Haciendo trading. Porque... El precio no sube con todos. Lo que hacen es... Limpian... Cierran trades de gente que está al alza. Y ahí es cuando... Sube... El precio. Digamos, ya la... El capital grande. Ahí, digamos... Entra, empieza a sacar órdenes. Y empieza a hacerse como mucho volumen por aquí. Y entra el pánico. Y es cuando vemos estas patas tan largas de venta y de recompra. Que es cuando están limpiando los trades. Los top loss. Y hacen mechas estas muy largas. Y luego rápidamente revierte el precio. Pues yo... Personalmente opino que podríamos ver un escenario así. Irnos a los 30.000 tranquilamente. Y pinchar hasta 28 momentáneamente. Antes de irnos para arriba. Y personalmente... Os digo también. Este ciclo... Está siendo calcado a 2017. Es que lo estoy viendo. Además por... Las market caps. Que estoy siguiendo en los pesos. Se está apareciendo muchísimo. Y... También os quería enseñar un artículo. Digamos, en El Economista. No lo he puesto. También estaban comentando que... Creo que era... Chip y Morgan. Que estaba comentando que Ethereum puede superar al Bitcoin ahora. Además fue exactamente lo que comenté en el vídeo. De si Cardano puede llegar a un billón de market cap. Yo opino que Ethereum va a superar al Bitcoin momentáneamente durante este ciclo también. Y además por eso me hizo un poco de gracia ver el artículo. Y es un artículo que es a las masas también. Y bueno, no se puede... Se tiene que tomar con pinzas también. Y veremos a ver. Y yo personalmente os digo. Yo creo que Bitcoin llegará a más de 100.000 en este ciclo. Habrá una pata muy larga. La próxima. Ahora cuando consolide todo. La próxima pata debería ser muy grande. Será una subida exponencial y será la última. Hasta el final de año. Ya la subida que queda... Y ahí es cuando empezará a subirse todo el mundo. Cuando la abuela del vecino os pregunte sobre el Bitcoin. Ahí será el momento de vender las criptomonedas que tengáis. Y eso será seguramente ya a finales de año. Ya con la pata está larga cuando se vuelva... Ya os digo. Si el mercado sigue repitiendo como hasta ahora el ciclo del año pasado. El ciclo anterior. Disculpe. Yo estoy viendo a Bitcoin por encima de los 100.000 tranquilamente mínimo. Y ya os digo. Habrá un ciclo de 2-3 meses de una subida que será como esta. ¿Veis? Algo así de... Además esta creo que fue de enero a marzo. Una subida muy... Veremos a ver ya os digo. Son especulaciones mías. No me hagáis caso. Pero bueno. Ya os digo. Porque bueno. Me vienen déjà vu del ciclo anterior de 2017. Porque lo estuve siguiendo entero también. Y... Está siendo calcado. Vale. Y ADA. ADA sigue en rango. Fijaros. Esta línea es súper importante. Vamos a marcarlo. Al final es 1.40. Es un poco arriba. Y fijaros. Coincide 1.40 con la media móvil de 200. ¿Qué va a pasar? Pues... Espero que no. Pero puede que pinche. Yo espero que no. Y además sería un mal momento ahora. Ya sabéis que yo no suelo mirar trading. Pero lo estoy mirando ahora especialmente. Por el tema de World Mobile Token. Porque voy a comprar con ADAs. Y quiero invertir bastante. Y... Y bueno. Ahora cada subida de 10%. Son muchos tokens de World Mobile que se pierden. Si cae el precio. Porque bueno. Yo tengo este... Voy a comprar una cantidad fija de ADA. Y en función de lo que cotice. Podré comprar más o menos World Mobile Token. Y espero... Bueno. Esperemos todos que suba un poquito. Así... Podremos invertir un poco más. Vale. Muy buenas Oscar. Escobar. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Te había mencionado al principio. Había dado las gracias a todos los compañeros que estaban... Se habían unido al canal. Como mecenas. Y bueno. Oscar comenta. Hola. Saludos. ¿Sabes los requerimientos técnicos para instalar un Earth Note en World Mobile Token? Pues Oscar. Todavía no hay información al respecto. De hecho. Yo quiero hacer... Yo quiero hacer un Earth Note también. Cuando se pueda. Y... Lo que sé que será como un... Algo que se instale en el ordenador de una forma sencilla. Antonio. El CTO había comentado que se ha propuesto... Como objetivo hacer algo que sea... Digamos. Muy fácil de instalar. De usar. Que sea básicamente como instalar un programa. Pero bueno. No será nada como en Cardano. Que una requiere... Que tiene cierta complejidad. Y requiere conocimientos de informática. Yo creo que aunque sea... Aunque no sea tan fácil como instalarlo. Es decir. Solo de clic clic. Continuar. Continuar. Aunque si tenga cierta complejidad o algo. Yo creo que será algo asequible de aprender o... Algo que se pueda aprender. Pero veremos a ver. Todavía no se sabe Oscar. Voy a hacer seguimiento de hecho a este tema. Porque yo quiero... Ya como te comento. Yo quiero hacer un Earth Note también. Vale. Criptomacro. Si lo de Foro Económico Mundial merece un vídeo en sí. Sí. Lo voy a hacer. Mañana lo preparo. Vale. Lord Byron. ¿Dónde ves Cardano a fin de año? Pues personalmente... Tengo un vídeo hecho. Sobre... La estimación de precio para final de año. Y bueno. Yo comentaba un rango entre 3,5 y 5 dólares. Y si hay picos más elevados. Liquidaría 2%. Cada época. Cada 5 días. Hay un vídeo al respecto que bueno. Lo explico. La estrategia de salida. Si te interesa lo puedes ver. Además calculamos diferentes escenarios en base a la Market Cap. Es un vídeo muy interesante. Además ha tenido muy buen recibimiento. Muchos likes. Y he visto que os ha gustado mucho. Es un vídeo que bueno. Os recomiendo. Además siempre se lo paso a mis amigos. Cuando me preguntan algo de precios. Vale. Pablo. Comenta. Me volví loco intentando hacer la verificación de Word Mobile Token. Al final no pude hacerlo. No me cogí la dirección. Ostras Pablo. Pues estás en el grupo de Telegram de Word Mobile. Te aconsejaría. Bueno. Contacta con el soporte. Ahí en el grupo de Telegram. Hay un email. Que puedes. Te lo pasaría ahora. Pero no lo tengo a mano. No lo tengo a mano ahora el email. Pero bueno. Te sugiero que te unas al grupo de Word Mobile Token. Y ahí te hacen una verificación manual. Te chequean los datos. Los documentos manualmente. Y te aprueban ese problema. Porque no eres el único que ha tenido ese problema. No te preocupes. Vale. Digitalize. ¿Qué exchange usarías para ejecutar la estrategia de salida de Cardano que tienes preparada? Yo opero con Kraken. Solamente con Kraken. No opero. Desde el principio. O sea. Y. Tengo cuenta en Binance. Pero era para hacer tutoriales. Y bueno. Vídeos anteriores. Pero uso Kraken. Y bueno. Pues. Se acabó compañeros. Llevamos. Un poquito más de lo normal. Muchísimas gracias por estar aquí. Por apoyar el canal. Ya sabéis que me encantan estos directos. Hablar con vosotros. Comentar. Resolver dudas. Y. Todavía los que queráis invertir. Acordad que. Estáis a tiempo. Word Mobile. En el Word Mobile Token. Y. Creo que bueno. Quedan un par de días más. Y muchísimas gracias. Y que tengáis un feliz fin de semana. Y bueno. A ver. Uy Carlos. Llegué tarde. Muy buenas Carlos. Pues. El vídeo se queda grabado Carlos. Así que. Lo puedes ver en cualquier momento. Cuando te interese. Hemos comentado temas muy interesantes. Y ahora mañana os comento. Haré el vídeo este de Foro Económico Mundial. Es muy interesante. Os dejaré el documento también. Lo podréis ver. Y vamos a comentarlo. Porque mencionan Cardano. Curiosamente. Carlos. Lo de Addax. Lo hemos comentado. Si te interesa. Puedes retroceder. Unos momentos. Lo hemos comentado. Y bueno. Pues ya está. Hasta la semana que viene compañeros. Muchas gracias. Uniros al grupo de Telegram. Si queréis que charlemos durante la semana. Y. Ya está. Feliz fin de semana. Y hasta la próxima. Gracias.